Pa-pa-pa-ca-ta, mi hijo, esto es en tira, lo gasto en cuero No le tengo al enemigo que me ataca Me cuido del falso amigo que me abraz No, el título abre las puertas de tu casa Con tu progreso, me envidia a los rebos Pa-pa-ca-ca, mi hijo, esto es en tira, lo gasto en cuero Es que los pana son traicioneros Tú los gato con el botelleo Pero no lo ve ninguno cuando no hay dinero Pa-pa-ca-ca, mi hijo, esto es en tira, lo gasto en cuero Es que los pana son traicioneros Tú los gato con el botelleo Pero no lo ve ninguno cuando no hay dinero P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p pants BP a la suma Atira cuando suena como su como� a mi hace trabajo en el proste bajo, y yo la meto a los Lebron & Pa abajo Yo salgo to´ los dias en la calle y te veo un poco Ey ey Ruedes mi loco A mí no me saludes que yo te no lo coloco Ey ey Ruedes mi loco Yo salgo to´ los días en la calle y te veo un poco Ey ey Ruedes mi loco A mí no me saludes que yo te no lo coloco Ey ey Ruedes mi loco No le estás mal enemigo No le estás mal enemigo Para este mal enemigo Para este mal enemigo Para abajo No le tengo al enemigo que me ataque Me cuido del falso amigo que me abraza Aunque tú le abres las puertas de tu casa Con tu progreso, mi envidia lo revesa Tíres, tíres, los gastos cueros De que los panas son reaccioneros Tú los gastos con el botelleo Pero no lo ve el mundo cuando no hay dinero Mira cuando suena como sudan O como sudan, como sudan Mira cuando suena como sudan, como sudan Pero no lo ve el mundo cuando no hay dinero Mami hace el trabajo en el poste bajo, yo la meto a lo Lebron pa' abajo. Yo salgo todos los días en la calle y te veo popo. Ey, ey, ruede mi loco. A mí no me saludes que yo te lo conozco. Ey, ey, ruede mi loco. Me loco como el enemigo que me ataca. Me cuido del falso amigo que me abraza. Al que tú le abres la puerta de la casa. Y con tu progreso la envidia lo rebosa. Ahora tengo al enemigo que me ataca. Me cuido del falso amigo que me abraza. Porque tú le abres la puerta de tu casa. Con tu progreso la envidia lo rebosa. Paga, 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 amigo. Esto es en tigre, lo gasto en cuero. Ya que los panas son traicioneros. Tú lo gasto con el botelleo. Pero no lo ganas ninguno cuando no hay dinero. Paga, amigo, esto es en tigre, lo gasto en cuero. Ya que los panas son traicioneros. Tú lo gasto con el botelleo. Pero no lo ganas ninguno cuando no hay dinero. Pero no lo ve ninguno cuando no hay dinero Pero no lo ve ninguno cuando no hay dinero Esta vaina sí que es dura, la caliente y la tenuda Pipi mira cuando suena como sudan Pipi mira cuando suena como sudan